El capitán Gustavo Andrés Escobar se encuentra como encargado del primer distrito de policía con sede en San Gil. Esto a raíz del resultado positivo para COVID-19 que dio la prueba realizada al mayor John Alexander Sánchez Jaimes, situación que llevó a su aislamiento desde el día lunes. Referente al reporte de capturas, el capitán Escobar dice que se tiene un registro de 12 capturados y una aprehensión por diferentes delitos. Fueron seis capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, una por fuga de presos, cuatro por receptación, una por falsedad en documento personal y una por hurto en el municipio de Onzaga. Incautación de 18 armas cortopunzantes, incautación de 770 gramos de marihuana y 20 gramos de base de coca. Se recuperaron cuatro celulares. Igualmente, la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía de Santander efectuaron seis capturas en el trayecto vial que comprende la jurisdicción del primer distrito, por delitos relacionados con falsedad en documento público, porte de estupefacientes, órdenes judiciales y la inmovilización de dos carros y dos motocicletas. A nivel de distrito se realizaron 42 comparendos, eso en aplicación del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana, se realizaron 15 comparendos por el artículo 35, numeral 2, 18 por el artículo 27, numeral 6, que fueron las incautaciones de las armas blancas, 3 por el artículo 27, numeral 1. De igual forma, se han venido realizando diferentes campañas de prevención contra el hurto, contra el microtráfico, contra la violencia intrafamiliar, dándole a conocer y socializando y sensibilizando a las personas el cuidado que debe tener, el autocuidado que debe tener a la hora de realizar cualquier tipo de diligencia, sea bancaria, o sea, en algún establecimiento de comercio, se han realizado también actividades, todo el sector comercial, en el parque, sector bancario, en barrios como José Antonio Galán, COVID, y hemos estado también realizando actividades operativas y de prevención en conjunto con las demás especialidades y el Ejército Nacional. Es de destacar que dentro de las capturas reportadas en los últimos días, hay tres mujeres involucradas, dos de ellas por el porte de estupefacientes, la tercera es una mujer que al momento de revisar sus antecedentes, aparece con medida de aseguramiento domiciliaria en Bucaramanga. La Policía Nacional destaca la colaboración y el apoyo brindado por la comunidad en cada sector de la ciudad, dando información oportuna ante hechos o actividades sospechosas. Así se ha logrado combatir la delincuencia, dice el oficial.